Quiero saber que pasará, cuatro días cobrando por mí Un momento en una ciudad y la gente se viene de allí Llega los dos, que te va a tomar, te va a tomar, te va a tomar Llega los dos, que te va a tomar, te va a tomar, te va a tomar, te va a tomar ¡Ey! Quiero saber que pasará, cuatro días cobrando por mí Un momento en una ciudad y la gente se viene de allí Llega los dos, que te va a tomar, 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 te ¡Suscríbete al canal!